Hola chicos, ¿qué tal? Soy Anthony Montalbán y estoy aquí en el gimnasio Jury Spa. El día de hoy te voy a mostrar una rutina para hombros, ¿ok? La rutina que estoy haciendo es para definición. La diferencia acá es que el descanso entre cada serie es 30 segundos. El cárcel es 30 segundos, siempre tienes que tener un recedo. Y el tiempo que vas a utilizar, o sea, la velocidad con la que vas a hacer el ejercicio, va a ser mucho más rápido. O sea, lo que antes hacemos así, va a ser a esta velocidad, ¿ok? Y recuerda, 30 segundos entre cada serie. Y ya, ¿qué hacemos? Y ya, ¿qué hacemos? 30 segundos controlándolo ahora ¡Gracias por ver! Bien, ahora el segundo ejercicio ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!